¡Bomberotón! Las aportaciones de ciudadanos huancainos de buen corazón, contadas instituciones públicas, empresarios y determinadas autoridades, permitieron la recaudación de 61.035 soles con 20 céntimos, mediante la gran cruzada de solidaridad Bomberotón que se desarrolló el 16 y 17 de agosto en favor de la compañía de bomberos de Huancayo número 30. No hubo, se han enviado algunos documentos y se ha gestionado para que no se cobre comisión alguna al momento de realizar algún aporte a través de la cuenta. Sería el monto de 61.035.20 céntimos. Los promotores de la gran cruzada solidaria, entre ellos el alcalde de Huancayo, Juan Carlos Quispe Ledesma, la gerente de Desarrollo e Inclusión Social, Alicia Enríquez Félix, la productora general de Cadena Televisión y Beta Espíritu, el empresario Alberto Tolentino, Katy Segovia, Maribel Hidario, presidenta de Doctores Bola Feliz, e informaron sobre las aportaciones voluntarias que recibieron durante los dos días que duró la Bomberotón. Se informó de manera detallada cada una de las aportaciones económicas que recibieron de instituciones públicas, las cuales figuran en un cuaderno de actas legalizada, como las municipalidades de Huancayo y Chilca, la SUNAT, Empresas Privadas como Inversiones y Negociaciones, La Granja, El Rey, Pollos y Parrillas, la Asociación de Transportistas de la Región Junín, agradeció a todos a quienes se hicieron presente en la Bomberotón con sus aportaciones que seguirán recibiendo hasta el 12 de septiembre. Se esperó llegar a la meta de 100 mil soles hasta el 12 de septiembre, fecha en la que se cerrará la cuenta a nombre de Cruzada Solidaria por nuestros bomberos de Caja Huancayo número 1070-0221-1009-2002-62. Por ello se pide a empresarios y demás autoridades sumarse a esta cruzada. Debe hacer más. Yo realmente espero que durante estas semanas, que tenemos hasta el 12 de septiembre, que se cierra ya la cuenta a nombre de Cruzada Solidaria que se encuja Huancayo, pueda llegarse a la meta que son 100 mil soles. Necesitamos realmente la adquisición de indumentarias. Son una gran cantidad de bomberos quienes también integran la compañía de bomberos número 30. Hasta el momento hemos conseguido 7 indumentarias completas, más 10 que son capuchas y más 10 guantes que van a servir de muchísimo a nuestros bomberos. Así que hago el llamado todavía a los empresarios, a las autoridades que no han aportado a algunos candidatos políticos y demás, que siempre están hablando acerca de las cruzadas, de la solidaridad, del apoyo incluso hacia la población y demás. Pero este es el momento, este es el momento que se necesita y que los bomberos no necesitan. Porque al final, recuerden que si ocurre algún tipo de siniestro, algún incendio y demás, inmediatamente nuestros bomberos van a estar socorriéndonos. Con el dinero recaudado hasta el momento, se hará la compra de 7 equipos completos. Botas, pantalón, chaqueta, capucha, guantes y casco de protección personal de bombero. Además de otras 10 capuchas y 10 pares de guantes. Sería solamente el 10% de mi población de como bomberos. Yo aproximadamente tengo 70 bomberos activos. Y solamente voy a poder equipar a 7 bomberos. ¿Se necesita más? Sí, necesitamos mucho más. Pero muy agradecido con el pueblo huancaíno por haber sumado estos dos días y haber puesto un sol en sol en estas latas para nosotros poder adquirir estos equipos. A su turno, el alcalde de Huancayo, Juan Carlos Quispe Ledesma, anunció que a través del Consejo Municipal se institucionalizará la Gran Cruzada Solidaria Bomberotón para que se desarrolle cada año en favor de los bomberos de Huancayo. Vale decir que todos los años tenemos, estamos en la obligación como Municipalidad Provincial de Huancayo de apoyar una actividad de esta magnitud en beneficio de nuestros hermanos bomberos y a la vez también quiero comprometer a los integrantes de la mesa. Nos hemos conocido con algunos de ellos en estas circunstancias y creo que tenemos el compromiso de asumir en lo que resta de la gestión este tipo de actividades en beneficio más que de nuestros hermanos de la población.